Porque el Baseball es lo de hoy, este fin de semana, Playball. Los Sultanes de Monterrey se enfrentan a los Piratas de Campeche en una serie de home run. Sultanes contra Piratas, este viernes 24, sábado 25 y domingo 26 en el Palacio Sultán. Asiste en familia a apoyar a los Sultanes, gran ambiente y mucha diversión. Un palacio, un equipo, 25 años de pasión real. Monetos disponibles por el sistema Ticketmaster.